¡Hey! Muy buenas a todos a todos, a todos, bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa, ya no sabemos hacer nada dentro. Bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Ark, en el día en que estamos en Balaguero, PlayStation 4, ¿vale? Y como veis, en un servidor que... no entiendo lo que pone, pero bueno, ahí pone algunas cosas que me imagino serán normas. Vale, tenemos... ¡Oh, por fin! ¡Madre mía! Tenemos... ¡Oh, qué sitio se ha de donde reaparecer, ¿no? ¡Esto es enorme! Eh... Bueno... Small Island, Bitzone, Boreal... ¡Eh, no sé dónde ir! Bueno, vamos a la jungla, tú. Vamos a la jungla. ¿Será la mejor opción? No lo sé. Esperemos que el servidor no haya pasado de siempre, porque... Ragnarok se nos ha ido a la mierda. Mayormente... ¡Oh, lo que tenemos ahí un drop, ya! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Ragnarok se nos fue a la mierda. A ver, por cierto, primero tiro las skins, que me estorban. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Corre, corre, 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 corre! No sé dónde me voy a hacer la casa. No conozco el mapa, no conozco qué dinosaurios hay por la zona, ni qué dinosaurios no hay. Vale, el bicho no me sigue, así que vamos a subirnos los niveles. Vale, primero salud. Bueno, no es con la mala salud. ¿Energía tiene? ¿Es de estos de energía ilimitada? A ver, hemos corrido un poco. No, no es energía ilimitada, así que tenemos que subirnos un poquito la energía. Sí que se gasta poco, pero bueno. Vale, el peso... ¡Ostras, el peso está muy chetado! A ver, el daño cuerpo a cuerpo... ¡No veo! ¡No veo! ¿Cuánto daño tiene cuerpo a cuerpo? Tenemos. Un poquito la velocidad... ¡Hola, la velocidad no escala nada, tú! Vale, esto... Me gusta siempre tener lo mínimo... 200. 200 creo que es lo suyo. Vale, subimos un poquito más la salud. No veo nada, ¿eh? ¡No veo nada! No veo... Bueno, vamos a esperar a ver que se nos quite lo de la pantalla, tú. ¡Qué poco escala la vida! Vale, el peso no lo tenemos que tocar. Vamos a dar el daño cuerpo a cuerpo, como hemos dicho que estaba. Está muy poco tocado este servidor, ¿eh? Va a estar guay. Va a estar guay porque va a ser complicado las cosas. Me lo estoy subiendo energía. Vale, mucho más a vida. Algo he oído por ahí. Algo he oído por ahí. ¡Qué susto más da, Gorby Raptor, macho! Vale. Pues casi que voy a hacer una pausa hasta que suba los niveles y ahora volvemos. Vale, ya me he subido los niveles, pero... Pero es que no dejan de subir, o sea que de momento los voy a dejar así, ¿sabes? No sé a dónde quiero ir, tío. No sé a dónde quiero ir. A ver, es una pasada los niveles que han puesto, ¿sabes? Ahora mismo estamos en el nivel 384. Y no quiero subir más niveles de momento, o sea, quiero ver un poquito el mapa, ¿sabes? Quiero ver un poquito una zona que me guste, que sea bonita para empezar a hacer la casa, pero que a la vez... Ojo, 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 ojo. Lo que tenía que hacer era empezar a hacerme picos y cosas, ¿sabes? Vale, vamos a coger aquí un poquito de madera. Pillamos madera. Y hacemos pico. Venga. Lagh. Uf, empezamos mal, ¿eh? Empezamos mal en balagueros. Con lag. Vale. Pico. Y ahora podemos hacernos... Pillar un poco de piedra y hacernos el hacha. Me diréis, ¿vas a jugar con más gente? Pues seguramente. Lo que pasa es que de momento, pues... Nunca, nunca he empezado un mapa nuevo con más gente, ¿vale? Lagh. Vale. Esto va aquí abajo, de momento. Las flechas. Las lanzas, que diga. Uf, pero como en toda la haja, ¿eh, tú? Vale, es que está el servidor lleno. Claro, todo el mundo está jugando... Ahora, porque es un mapa nuevo y toda la pesca. Además, el servidor debe tener... Dropstech. No me he fijado. Yo me fijé solo que tuviera Cluster, ¿vale? Para poder hacer lo que yo quiero. Que es una serie multisla, ¿sabe? O, o... No puede ser, no puede ser, no puede ser. Déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz. Es que un poco quita, ¿no? Vale, pues ya nos podemos hacer el resto de armadura. A ver, tenemos aquí pecho, pantalones, gorro y me falta esto y me faltan los guantes. ¿Dónde están? Aquí. Joder, pues cuando he entrado... ¿Ves? Otro 100 niveles. Que es que de momento no me voy a subir los niveles porque es bobada. O sea, ahora mismo voy muy sobrado y no quiero... Y no quiero ir tan sobrado. Quiero pasarlo mal, ¿sabes? O sea, no quiero que sea todo muy fácil. Sí que me tengo que hacer un garrote, un garrote. No me he hecho un garrote, tío. Ah, bueno, un garrote y unas boleadoras. Un garrote... Y... Cinco boleadoras. Vale. Porque a ver si por lo menos, aunque... Deje mi cuerpo, que no tengo mucho tiempo para grabar hoy... Aunque sea que deje mi cuerpo... ¿Vale? Y... Y dejarlo en una estructura. O sea, no me voy a hacer una casa hoy ni de broma, ¿sabes? Además, no sé la esplanada que me encuentre. Va a subir un poquito. Un poco a velocidad sí que le debería de subir, ¿eh? Guay, me meto en pantano y no me apetece absolutamente nada meterme en pantano. Es que ahora mismo... Ahora mismo me encuentro muy desubicado, tío. Es que estamos por la zona central, ¿no? No, la zona central está hacia allí. Vale. Encontrarme ahora mismo un tera sería la clave, ¿eh? Un tera o algo que pueda domesticar en plan... En plan fácil... No tan fácil como un dodo. Pero sí que estaría muy guay. Además, tengo que encontrar un sitio... Bueno, donde me... No me acuerdo si la rana la podíamos hacer la montura directamente en la mano, ¿sabes? Un trike sería buena opción, ¿eh? ¿Qué nivel es este trike? Casi que voy a buscar otra cosa. Ahora estoy sacando los chuchus, este... Lo estaba viendo de venir. Bueno, tengo un montón de pirañas. Tengo toda la pesca aquí a buscarme. Madre mía, pues sí que me he metido a tomar por saco de capruchuchus, ¿eh? Eh, 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 he visto... Vamos a ver, ¿tú qué problema tienes? ¿Qué problema tienes? ¿Y los fosaurios? ¿Otro? Ah, no, esto es un oviraptor. Vale, vale, vale. Nada, sin problemas, ¿eh? Me había parecido haber un... Un tera por aquí. No. ¡Qué susto me ha dado el Stegotec, tú! ¡Maldito susto me ha llevado! ¿Qué nivel es esto, tío? ¡780! ¿Esto lo podré dormir a garrotes? Uf, voy a subirme el daño y voy a intentar tomar los garrotes, ¿eh? Voy a subirme bastante el daño y a garrote, ¿eh? ¡Agarrote! Bueno, si es que me deja. Es que como empecemos con un Stegotec de esos niveles... Bueno, si es que no se puede. Es que ahora mismo con este lag... Es hora punta, a ver que ya veis. Es hora punta. Estoy grabando ahora a mediodía. ¡Gracias! No estoy viendo nada, tío, además hay una estructura ahí en medio que no sé de qué es. Va, 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 va. Ojo. Ojo, que se me rompe. Vamos a repararlo un momento. Corre, repárate. Bueno, es una armadura, tú. No, paso, 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 paso Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Me mata ¿Me mata o está huyendo? Te iba a decir yo De dónde estaba huyendo, ¿sabes? ¡No! ¡Quita! ¡Quita! Madre mía, el estego del demonio, tú Está guay, ¿sabes? Porque va a ser Ultra complicado ¡Hala, qué guapo! Pero cuando te caes aquí, tío ¿Este qué nivel es? 840, madre mía, niño Tampoco me apetece Y estoy viendo por ahí un montón de Cocodrilos, otra rana Estamos en la zona del pantano, tío Un poco que me gusta ¡Ay, señor! Y ahora me viene el pollo este Vale, pues nada Capo otra vez Bueno ¿Algo más me puede venir a robar? No, pues me va a tocar hacerme la casa por aquí, tío Si encontrásemos un drop Podría... Podríamos salvar un poco lo que es el culo ¿Sabes? ¡Ay, tío! Bueno, 750 450 Algo más Bueno, bueno, bueno Me revientan, me revientan, me revientan Me revientan, me revientan Me revientan Me cargo a uno Y me cargo al otro, tú Estoy como un toro Bueno, y no tienen nada adentro, ¿sabes? ¡Qué bien! ¡Oh, señor! Ah, este es un trike ¡Qué susto! ¡Otro! Que viene aquí a la festival No, le he pegado al trike Madre mía, niño Nos tenemos que subir la velocidad, ¿eh? Porque Todo lo que estamos huyendo No es ni medio sano Vale, a ver Por cierto, no es sin qué actualización han hecho, tío Que antes tú cogías Con el hacha Y con el hacha en la mano Tú podías ir Ir farmeando igual, tío Y en esa partida y qué actualización Ya no se puede O sea, cosa que lo veo una tontería Pero como un castillo ¡Ojo! ¡Ojo, chaval! Teletransportar ¡Ojo! ¿Y todo esto? Bueno, esto es del admin, tú Lo que pasa es que ¿Esto qué es? ¿Una estructura? Esto es una pared tech ¿Y qué hay dentro? ¿Qué habrá aquí dentro, tío? Madre mía, el admin, colega Está montado en el dólar Ala, ¿y esto qué es? ¿Esto es el arca? Ala, ¿este es el arca? Hemos llegado al arca, tío Buah, esto no se podrá reclamar ni de broma Sabes, ya empezamos O sea, Romeo no ha hecho nada más que entrar Y ya quiere robarle a la gente Nivel 90 Nivel 425 ¿Qué chaval más pequeño, no? Vale, aquí no es nada ¡Ojo! Los bosses ¿Qué bosses es este? Portal 2 Guardian Sanctuary ¿Y qué santuario? ¿Qué? Son los tres bosses, ¿no? Es el dragón, el mono y la araña, me parece No sé Me parece que son los tres bosses Pero no sé qué bosses es el de aquí Especial No sé si habrá alguno Habrá alguno especial O qué A ver, me molesta que en las anteriores series de Ragnarok, tío Hayamos quedado a las puertas de De completar al 100% la serie, tío Pues lo que Básicamente yo cuando quiero hacer una serie de estas de Ark Mi objetivo es Eso, derrotar a los bosses Y iniciarme un poco en el tech de manera oficial Madre mía, niño, pero La gente aquí, ¿cómo va? O sea, ese va con escudo tech Todos de piedra, pero escudo tech Y lo otro Esto también será de las min, digo yo A lo mejor hay mercado No sé si hay mercado Porque como está todo en alemán No tengo ni para joder idea de lo que leo Pero acabo de ver Mi billete Y voy a ir al futuro Bueno, si acierto, ¿sabes? Vale No me ha roto Pero duerme 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 Hombre Tienes sueño Estás cansado Pensado Si no Duerme A dormir Madre mía Vale ¿Y la carne? Aquí tengo un poquito de carne Vale, perfecto Pues tenemos Tenemos bichos ya, compañeros Vamos a hacerle la montura Que no sé qué es lo que se necesita Para el Tera Está claro que le tengo que meter Mucho más daño Pero mucho Tera Quitina Muy bien, no tengo Muy bien, no tengo Quitina Y estaba al lado de De trix, de estegos Y de todo Que tenían Quitina Adiós Adiós A ver Complicadete Compañeros Como Ahí hay un drop Voy al drop Voy al drop Me la juego A por el drop Tío Puede ser mi salvación O puedo cagarlo Rotundamente ¿Sabes? Pero De momento voy por la costa Porque es un poquito más seguro Y aparte que por la costa Como suele haber Moscas Y Y hormigas Y mierdas de esas Podremos Matar alguna Y conseguir Quitina Lo único Es que El Tera Para cuando vuelva No sé si estará vivo todavía Lo dudo Porque viendo Como está todo Lo agresivo No sé si ya Se ha ido el drop O no Porque ahora mismo No veo nada Se ha ido el drop Tío Al final No, no, no Se ha ido el drop No se ha ido el drop Siga ahí Siga ahí Siga ahí el drop Tío Por cierto Para los que no sepáis Que es un servidor cluster Un servidor cluster Es cuando tiene Varios mapas No sé que mapas tiene Porque ahora mismo Ya habéis visto Que acabo de entrar Está buscando varios servidores Con cluster Y Este era Donde había sitio ¿Sabes? Porque ahora mismo Están todos los mapas De balaguero Amarillo con aura ¿Puede ser amarillo con aura? Puede que sea amarillo con aura Dios Ahora Lo que pasa es que Ahora cruzar el agua Muerte ¿Sabes? Debe hacer una Cruzar el agua Espérate que libramos Espérate que libramos Y ahí nos viene La salvación Canguros Tranquilos Madre mía Que la población de gente Está que flipa ¿Sabes? Esta ya os digo Que probablemente Sea mi última serie En consola ¿Vale? Y me pasé a hacer Alguna serie En PC Con mods ¿Vale? Lo que pasa es que Mi PC No me fastidies No me fastidies Perretes Dejarme en paz Dejarme en paz No os ha visto ¿No me habéis visto? ¿No me habéis visto? Soy una sombra del lag Una sombra del lag No, pues sí me han visto Sí me han visto ¿Qué sí me han visto? ¿Qué sí que me han visto? ¡Hala, hala, 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 hala! Parezco moble Aquí rodeado del obús Vamos, vamos 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 Para tu casa 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 No sé cómo se tamean los perros Siempre ha querido tamean un perro Pero no sé ¿Cómo se tamean? ¡Vean! A dormir A dormir Vaya lag, tú Esta zona que está llena de gente Macho, como para no tener lag, ¿sabes? Vamos, niño Dame aquí algo que Que merezca la pena Todo el viaje ¿Qué? Tenemos una maldita escopeta de 500 de daño Un espadote morenote Que quita el sentido Bueno, espérate El espadote aquí Un rifle tech Que no está ni dentro de lo sano Armadura antidisturbios Hola, si esta es la de francotirador, ¿no? Esta es la de francotirador Madre mía, chaval Pero si ya nos hemos acabado el juego No Eh Hola, chaval Venga, vamos a picarlo Ya tenemos chitina Eh, aquí había drop También me vas a dar algo tech Y esto en uno blanco Ojo, que también tenemos balas de escopeta Pensé que las tenía en escopeta sola Pero tengo escopeta con dos ciertas balas Madre mía Madre mía Como maldito mola La espada tech, chaval Como maldito mola Vale, voy a intentar a ver si recupero el 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 Tera Otro drop, tío Espérate Espérate que vamos de drop en drop Mira, y además creo que está por la zona del Tera Creo Es que no me acuerdo Ya ni donde he dejado el Tera Sinceramente Creo Creo que sí que es esa zona, ¿no? Madre mía Como mola la Siempre me he querido hacer la espada tech Lo que pasa es que yo con el elemento y con el tech Soy un poco ¿Sabes? Prefiero ahorrar Por si acaso, ¿sabes? O sea Quiero hacerme una casa tech O sea, quiero construirme Pero es que este Ojo, mira Un dique de castores Ay, mira, hay un castor Hola, señor castor ¿Quieres probar mi espada tech nueva? Guay, el rifle francotirador de tech No lo he usado en mi vida, tío Pero en mi vida Ojo, alquí ilusión de drop La verdad O sea Algunos estaréis diciendo Ay, Romeo, qué exagerado Si simplemente Pero si yo habéis visto lo que me han dado un chisme blanco ¿Tú os imagináis lo que podéis encontrar Un amarillo, uno rojo, uno morado? Bueno, y en el verde Bueno, 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 bueno Bueno, chaval Bueno, chaval Bueno, chaval Pio mía Que pio mía No quieras meterte conmigo Que tengo Una espada tech Preciosa, chaval La espada tech Pero preciosa Bueno, y del rifle Del rifle poco me hemos dicho, ¿eh? Vale, y el rifle francotirador Bueno, mira Es que ni me he cargado Porque dice Es que es tan nuevo Tan nuevo para ti, compañero Que no sabes ni usarlo Madre mía, chaval Madre mía Pues era por esta zona Donde también he dado el Tera, ¿no? Aunque ahora mismo ya Viendo cómo voy armado Me da igual Encontrarme el Tera Ahora mismo o no O sea, o ya me lo encontraré O ya encontraré otro ¡Ay, ay! No hay dueño de caída Y el susto que me he llevado yo ¿Qué? Vale, estamos viendo en este go Vale, compañeros Pero si es que yo creo Que me cargo ahora A ver Va a ser Me da mucho la cabeza Pero yo creo Que me cargo un Rex Con Con esto, ¿sabes? O sea, es que le hemos metido Cuatro mil de daño Bueno, a una manada de raptor Lo mismo no O lo mismo sí Y me cargo hasta la pared De al lado Bueno, igual es que también Nos hemos metido con el Con el Rex equivocado Os no Os no Bueno, bueno, bueno Mira, ala Hemos hecho la actualización Ya tenemos Ya no He farmeado cuatro cosas Ya tengo Ay, no, me he equivocado Bueno Esto va aquí Y el pico El pico va aquí abajo O sea, he farmeado Un pico Y una hacha de piedra Y ya tenemos Y ya tenemos De hacha de metal Ah, sin Smithy ¿Para qué vale el Smithy? El Smithy no vale para nada Vale, ¿dónde ha caído el drop? ¿Qué es lo que me importa? No lo veo No lo veo Ni siquiera sé Ahora mismo Por dónde voy Ni por dónde dejo de ir Y nosotros estamos En una zona Pequeña He oído Que esto tiene Parte Subterránea, ¿vale? No lo sé No lo puedo asegurar Porque os digo que Esta es mi primera vez En Balagueros Pero oye Que hemos entrado Por la puerta grande ¿Dónde sabes? Vale Pues yo creo Que debería ir buscando En una zona Para hacer una casa En una zona amplia Que esté bien O intentar El Tera Para movernos Más fácil Mira, este es nivel bajo Que se te mira fácil Ojos lag Ojos lag Ojos lag Vale, ahora Eh, eh ¿Dónde tengo el garrote? Vale, el garrote aquí Si quiere Vale Y ya tenemos el garrote Bueno El lagazo ¿Qué tal? Bien Vale Ahora Ahora Volvemos Pero tío No será la ciudad Esta de los De los raptors ¿No? Y del lag Bueno Me lo he cargado Todo ahí Vale A ver Por cierto Vamos a ver El daño Que tiene esto ¿Sabes? Muerto Muerto Vale Pues no encuentro el drop Tío O también es cierto Que la espada Mola un montón Pero con el brillo Molesta Poca cosa ¿Sabes? El brillito Y el sonidito Ahí en el oído Te perfora por dentro Y se nota por fuera He oído un rugido Vale Toma lagazo Por cierto Me estoy fijando Así un poquito Por encima Y no he encontrado Zonas de metal O sea que Igual esta no es El bioma Más rentable Chaval Qué Preciosidad De rextech Me va a comer Así que voy Voy compañeros Ya está Ya está Ya me pasa el juego Ya me pasa el juego Ha pasado juego Porque ya tengo Mi caballo Mi caballo Qué guapo Es morado O es que tengo El brillo de algo por ahí No, no es morado Es morado Date Date quieto Date quieto Ojo Ojo Que lo tenemos Y le vamos a llamar Que es macho o hembra Vale Tienen Esta Esta También De ese Qué poquita vida Tiene el compañero Ojo Tengo balas Tengo balas de pistola También No me había dado cuenta Bueno 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 Tenemos ya de todo Vale Esta mierda La vamos a tirar Que está rota Y no nos vale para nada Esto lo tiro Esto lo tiro Esto lo tiro Bueno O no lo tiramos Porque nos gusta el lag Nos gusta el lag Nos gusta el lag Vale Esto sí que lo voy a tirar Las hachas Vale Esto es un centinela Vale Esto no vale para nada Como Como A ver El peso Primero el peso Importante Como le escala la salud Vale Bastante bien Vale Por ahí Más o menos La velocidad Daño Porque queremos que tamé El bicho Sabéis que al EQ No necesitas Meterle mucha resistencia Porque el EQ Aguanta corriendo Todo lo que le eches ¿Sabes? No Me ha faltado velocidad Que lo sepáis No ¿Qué ha sido eso, tío? El Microraptor De mierda Vamos Que viene el Rex Vamos Que viene el Rex Compañeros Vamos Que viene el Rex Me está salvando lag Me salva lag Tenemos un drop ahí Por eso estaba El caballo morado Me cago en los Microraptor Y los Microraptor Su prima vinagre No, 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 no Por favor No No Quiero morir Ojo, 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 ojo Que si estamos a mear Vamos a ponerlo tomamos y lo matamos, perfecto. ¡Parestec! ¿Otra pistola? Estos son los piensos especiales. Ah, no, de metrodon y de compi. ¿Y esto qué es? No tenemos a saurio. Más balas de pistola. Vale, ni tan mal. Vale, tú dime que ahora tienes un pico de metal y ya gozamos, ¿sabes? Bueno, habría sido mucho. Menos mal que no lo hemos también dado, que es un nivel de mierda. Vale, a esto le hace falta velocidad por un tubo. Así que... Velocidad se sacó. Vale, más o menos por ahí es donde suelo llevar yo a los animales a velocidad. Bueno, esto más cómodo así, ¿eh, compañeros? Ahora con nuestro caballito todo guapo. Mira, pues esta no era mala zona. Esta no es mala zona. Es bastante amplia. Hay bastante sitio. Uf, he visto la zona que me encanta. Ya he visto la zona que me gusta. Compañeros, para hacernos... Aunque sea una primera base, porque estamos viendo que por aquí no hay mucho metal. Así que probablemente no... Lo que pasa es que aquí va a ser un blanco fácil, ¿sabes? Aquí va a ser un blanco muy fácil. Vale, pero aquí... ¿Y cómo lo vemos? Para hacernos una casita así en plan inicial... Con unas vistas idílicas y todo guapo. A ver, no la voy a hacer de tech la primera casa. Aunque tenga ahora mismo 40 paredes o 60 paredes. No sé cuál es que tengo. Pero no la voy a hacer ahora de tech ni de broma, ¿sabes? Hasta que no encuentre un sitio donde diga... ¿Pero aquí qué es? Pues... A ver, esta es la zona inicial, ojo... Pero a la vez... No sé cuántos rexes nos hemos encontrado ya. A dormir. ¿Qué nivel tiene esto? Me merecerá la pena... Tamearlo. A ver... Nivel 100. Lo siento. A tu casa. ¿Tendrías algo dentro? Me imagino que no. No, no tenía nada adentro. No tenía nada adentro, pero tienes piel... Tienes recursos que me hacen falta. Ojo, uno de carne de primera. Pues, ¿qué os parece si hago aquí una casita así en plan improvisada todo rápido? Lo que pasa es que aquí tampoco hay mucha piedra, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué casa improvisada hago. No va a ser la casa definitiva ni de lejos, ¿vale? Así que intentaré buscar otra zona mejor. No, 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 no. Ven, 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 ven. Vale. Vamos, vamos, vamos A ver si le podemos dormir, tío Aunque sea por Por tener un red de defensa No parece que se ama ni él Porque aguanta Aguanta como un valiente Aguanta como un valiente Compañeros Mete y mete además Vamos, estás a punto, tío No puede ser, macho Que me estés complicando la vida Cuando ya estás Claudicado Pero del todo Y me lo cargo, tío Me cago en todo Bueno, venga, dame un pico por lo menos De metal Dame un pico de metal y soy feliz Por lo menos para compensarme los daños Y no me das un mojón Pero ni un mojón gordo A ver, toma por rápido No da prime el rex Madre mía Te las vas a comer todas en la boca Ahí tenemos nivel O sea, si el otro era 450 Este que sea 400 O menos Ya está la mierda Bueno, 250 Me han dado ¿Era alfa? ¿Cómo va a ser alfa esto? Esto no puede ser alfa Me han dado la skin de alfa, tú Pero esto no puede ser alfa jamás A ver, esto para allí Que ya llevo el inventario lleno de mierda Que acabamos de empezar y ya llevo el inventario lleno de mierda Pero esto era alfa ¿Cómo va a ser esto alfa? Esto no es alfa No entiendo por qué me han dado la skin Si la skin te la dan cuando matas a un alfa Esto no era un alfa ni de lejos Lag Lag, compañeros Lag Lag Lag, lag O la ajo Es que este rex Era más duro Muerto que vivo Claro, daros cuenta De que Acaba de salir Laguero Está tomando Todo el mundo jugando Este tipo de mapas Porque claro Lo quieren ver Todo lo que tiene Pues no lo quiero picar ahora Ala Me he enfado contigo Mucho, mucho rex Estamos viendo por la zona Buah, mira En esta colina de aquí Vamos a hacer la casa En esta milicolinita Vamos a hacer una casa Ya os digo No va a ser muy grande ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a conectar miel Ah, pues nos han dado miel ¿Qué le pasa? Igual es pequeño Pero bueno Ya os digo Que vamos a hacer simplemente Una estructura Para aguantar Mira Es que esta zona Me gusta mucho más Es un poco más amplia Y nos va a valer Perfectamente Así que ya Vamos a hacer un nada Un poquito de 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 casa Tampoco me interesa Hacer mucho más Pues lo justo Para hacernos un smith Y un par de forjas Uy Pensé que era un drop Un par de forjas Y ya Vale Esta no se puede romper Esta Imagina que sí Saben Lo que es lo justo Para Para ir arrancando Vale Un poco más De Paja Por aquí Mira Lo que sí me voy a llevar No puede ser Macho Pero cuántos Raptor 780 Chaval 780 Que era este Bicho Mira Esto sí es normal Que me te den los Los estos A ver ¿Qué me das? ¿Me vas a dar aceite Electrónicos y chatarra? Vale ¿Tú qué tenías? Nada que me interese Vale Volvemos A nuestra tarea De hacer la casita Compañeros Un poco más de paja Por aquí Otro poco más de paja Por allá ¿Qué me puedo hacer? Que me sale aquí En el inventario Todo el rato Plan ascendente De frío mía Ojo Ojo Igual Hoy no Pero otro día Me hago Una Un Metame un Fiomia O sea Yo creo Vale Vamos a hacer Diez cimientos Una puerta Una puerta Diez de estos Y cuarenta paredes Mismo Para ir arrancando Con eso nos sobra Vale Por aquí Y alguno estará pensando Romeo ¿Te parece buena opción Hacerte una casa Rodada de rexes? Y hago así Porque vivimos entre rexes Vale Esto por aquí Ya os digo De momento Es para Para subsistir O sea No Uy ¿Cuántos muros he hecho más? Vale 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 Me van a faltar De esto Me van a faltar Techos Claro Es un poquito Es solo Ajustarnos aquí Y ya está Para asumirme la velocidad Macho Porque es que La velocidad de fabricación Vale Así Hombre ¿Veis? Como mucho mejor Las cosas así Vale Ahora hasta he bugeado El juego Lo he roto Vale ¿Qué colgamos ahora? Las paredes ¿Las paredes ¿Dónde las tengo? Aquí Joder Madre mía En menos de una hora Tengo Más paredes Tech Lo habéis visto, ¿no? Lo hemos visto todos Compañeros Más se construye En este servidor ¿No? Mira, mire Romeo ¿Cómo va a estar rápido? Acabo de ver un drop Morado Nos corre toda la prisa Vale, espérate Voy a hacer la cama Y marchamos a por el drop Voy a hacer la camita Que la tenemos Aquí Y colocamos la cama Mierda Para mí Colocamos la cama Tal que aquí Y Y nos vamos a por el drop Ya Pero ya mismo Ya Ah, pues es verde Pues antes era morado Bueno Caballito Ah, vale Pues no es un drop Sí, sí Es un drop Es un drop verde Uy, no he mirado el mapa Vale, más o menos Estamos por esa zona Bien Cuando vamos a acabar en el agua Empezamos a la noche, tío Y no veo Un torrado Oh, drop rojo Y amarillo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno En el día de los drops Qué drop, niño Vale, parece que esto saltaba más Venga, venga, venga Pillamos los drops Pillamos el drop Jeje Suerte Va con tech Me voy A ver si me deja Alguno Por lo menos Vamos a por esos, tío A ver si pillamos Alguno de ellos Me interesaría A ver Me interesaría A esos dos Pero primero No me conozco el mapa No sé por dónde voy Me acaba de salvar el lag El caballo Que lo sepas O ahora mismo Se me va el lagazo Y me muero O se me viene el lagazo Ahí se me quede el caballo Vamos Vamos, sube, tío Montar 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 Monta Monta Me estoy yendo No sé ni a dónde Y ya verás tú Y no puedo llegar Hasta él Bueno, vamos a seguir Los pasos que hemos pasado Cago en la mar Salada, tú Mira qué bueno Los servidores A ver, hay noches Pero las noches son muy cortas Ahora para subir Vale, nos vamos al plano original Vamos hacia Hacia la casa Que ya no me acuerdo Dónde estaba Y necesitamos un tera, tío Para ir a por drops Se necesita un tera Para ir a por drops Tío Es que vino el otro Y venía con mucho tech Y me dio miedo Tenía más ¡Holo, holo, holo, holo! Y sus otros Pero están cerca de mi casa Sí, pero bueno Está la gente Y ya lo ves tú Venga, hombre Por lo menos Déjame el morado El morado Que me va a venir aquí Con el resto de la casa tech Y me voy a llevar Un tapejara tech Hacia mi hogar tech Y lo vamos a tech gozar No sé si estaréis viendo algo No sé si estaréis viendo algo O no Yo no veo nada Ya os lo puedo asegurar Que yo Lo estoy haciendo de oído ¡Joder, macho, macho, es que está todo el mundo Bueno, vamos a esperar a ver si nos dejan algo Ah, que no hay nadie Que este es un Este está libre ¡Papá, chau! ¡Papá, chau! ¡Papá, chau! ¡Papá, chau! Vamos a despejar la zona. Venga, chavales, que este es nuestro, ¿eh? Este es nuestro. No sé qué nos ha dado. ¡Uli! ¡Mira! ¡Tenemos pico de metal! No puede ser que me venga un dimetrodón de estos de las narices. ¿Qué es lo más pesado? Bueno, paso. Quiero el drop, quiero el drop, quiero el drop. ¡Pokéball! ¡Pokéball! ¡Pokéball, tío! Perfecto, chaval. Ah, lo siento. Estaba de correr más que tú. Vale, pues mi casa por donde estaba. Mi casa estaba por aquí, ¿no? Bueno, a ver, mi casa. Tampoco lo que tenía ahí nada es lo mismo. Como para poder hacérmela en otro lado, que de hecho... Tiene pinta de que voy a tener que usar el otro lado. Porque no me acuerdo dónde la tenía. Ah, sí, era por aquí. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es esto? Huevo de rextec, pero no está fertilizado. ¡Qué pesados los Microraptor, los Microraptor y los Super Raptor, tú! Mira, tenemos plantillas para hacer una de estos. Un ejecutor. A ver, que el ejecutor es una mierda, sí. Bueno, venga, ¿qué querías? ¿Me querías contar algo? A la mierda, Microraptor. Cuánto odio, cuánto odio, tervos, compañeros. Tío, pues ni tan mal. Pokéball, mi caballo, una superespada de laverno, un rifle. Yo creo que para ser el primer día. En este servidor lo hemos petado. Ya, si encontrase mi casa. Es que no me acuerdo dónde lo ha hecho. Otro azul, tío. Vale, pero es que tenemos que dejarlo. Tenemos que dejarlo, compañeros, porque... Madre mía. Lo que pasa es que voy a ver si encuentro un sitio donde hacerme la casa, pero que sea más fácil de encontrar después. O sea, que luego ya, si encuentro la otra casa, la tiro. Y uno rojo ahí. Ole, ¿y este? ¿Este está esperándome o es que tiene nombre? Este tiene nombre ya. Pues ojo, una casa. Ah, mira, aquí hay la casa. Madre mía, niño. Mira lo que es el que tiene aquí montada. Pues esta casa aquí estaba muy guapo. Mira qué pedazo de sitio, eh. Mira qué pedazo de sitio que tiene el chaval. A ver, que haya tantas cosas de tech en los drops es una faena. ¿Por qué? Porque la gente... El servidor es demasiado grande. Para mi gusto. Me gustan los servidores más pequeños porque... En cierto... Ya lo he encontrado aquí. Vale, no me ha dado tiempo a tirarme del caballo. Así que se ha metido un guantazo. Pues no se quita mucho. Así que me ha debido dar tiempo. Mira que sitioazo para nosotros. Para nosotros. Mira, si me también va encima el Triceratops, mejor. Y si no, pues lo mato y lo meto una Pokeball. Pues ahora bien. Pues nos quedamos con el Triceratops. Vale, vaya que debe de tener este hombre. Dios, se le han pudrido todas las moradas, tú. ¿Cómo? Vale, le metemos aquí la comidita. Y nos empezamos a hacer la casa. Otra vez. Por cierto, como vamos de piel. Lo suficiente para hacernos la casa. Pues si vamos sobre ahí, somos de piel. Me hace falta más madera, si acaso. Bueno, pues Triceratops al canto. Detener todo. Aterrizar uno. Y pasivo. Aterrizar uno le da... ¿Queriendo? Sí. Me he tirado, Romeo. Vale, madera, paja. Aquí un poquito de piedra. Mira que bien, me ha dado más piedras en el Silex. Otro caballo más guapo. 700. Qué tentación. Ya, Romeo, ya va a liarlas. Romeo, ya sabéis vosotros que es que... No, no, no me ha sujeto yo a ver un caballo. No me ha sujeto yo a ver un caballo. Venga, ¿me quieres dar alguna morada? ¿Me quieres dar alguna morada? ¿En serio no me vas a dar ninguna morada? ¿Os imagináis que está medio aquí el unicornio, tío? Mira, ahí tenemos moradas. A ver, el otro era casi 700. Como este sea más... 100. Esto es una mierda. Vale. Ostras, pues es grande, pero grandecito, eh. Vale, vamos a hacer la de antes. Y ya a ver si me acuerdo dónde dejé la otra casa, tío. 10 cimientos. Esto. Esto. Y ahora colocamos los cimientos otra vez. No, tío, voy a hacerla muy sencillita. Porque no quiero estar aquí 40.000 horas. Voy a cejar un poco de espacio para quedar ahí algo de vistas. Y también poder ocupar lo máximo posible que nos construyan lo menos posible en la zona. Vale, no me va a complicar la vida. Hago así muy sencillito. La puerta la quiero mirando para adelante. ¿Dónde tenemos la puerta? Es que no he hecho marco de puerta, que soy medio tonto perdido. Que no me extraña... Ojo, ¿qué es esto? Escotilla. ¡Hala, si es para... Para hacer bajo el agua! Siempre he querido hacerme una casa submarina en Arke. También os lo digo. Vale, esto por aquí. Ahora colocamos las paredes. Ya sabéis que no tardamos nada y menos. Somos muy rápido colocando paredes. La de abajo sí que me cuesta un poquito más. Pero una vez tengamos la de abajo, todo lo demás va de carrería. Vale, me hacen falta más paredes y construimos cinco más. Porque tampoco quiero pasarme de recursos. Por cierto, voy a hacer tres más de estos. Ahora se pueden... Bueno, pues dejo aquí haciendo cinco más. Porque no me había dado cuenta de que se pueden hacer de más en más. ¿Se pueden llevar más de diez? No, diez es lo máximo. Diez más de estos. Y aquí eran tres, me parece. Vale, me ha sobrado una. Bueno, por si hay gachas en este mapa. Y si no hay gachas, nos lo traemos de otro mapa. Vale, el techo. Uy, pensé que me había equivocado ya. Vale, perfecto. Igual si hubiera puesto un poco de iluminación, ¿qué tal? Vamos a meter aquí ya alguna... ¿Tengo para forjas? ¿Tengo para hacer forjas industriales? ¿Forjas industriales, no? ¿Forjas normales? Sí, sí, tengo para hacer... Bueno, primero la cama. No sé en lo que me quede sin recursos y no puedo hacer la cama. Bueno, todo esto lo voy a hacer fuera de cámara porque si no nos vamos a complicar la vida. Así que de verdad, espero que os haya gustado. Si se ha salido, les entraba directo arriba. Y me sacáis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartir este vídeo. Tienes un amigo muy, muy guay. Que digáis, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. Agur, perur. Tienes un amigo muy guay. Tienes un amigo muy guay.